El Centro Recreativo Tropisur constituyó el lugar acordado para el reencuentro de la agrupación Moneda Dura con su público cienfueguero. Concierto anhelado por los viejos y nuevos seguidores que acompañaron a Viva Voz las canciones interpretadas por el grupo. Para mí Cienfuego es como segunda casa y la gente de Cienfuego, el público de Cienfuego siempre ha sido históricamente un público de referencia para mí. Y después de estos dos años de pandemia, este tiempo sin venir para mí ha sido como que el planificar, poder venir a Cienfuegos ha sido como una constante. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y bueno, finalmente hoy lo podemos hacer y nada, estoy súper contenta. Las composiciones de Nasir y Lugo distinguen por reflejar la realidad del cubano, trascendiendo fronteras y fechas. Peculiaridad que permite que nuevas generaciones comiencen a apreciar su música y se conviertan en seguidores. No sé decirte qué es lo que hace que haya esa renovación de público, esa juventud que está siguiendo la música vieja, la música nueva. Lo que sí sé es que hay una conexión entre esas generaciones y yo creo que tiene que ver mucho con la realidad que dicen las canciones. Lo que está en las canciones es algo que es real y que es algo que lo puede sentir alguien que está en la tercera edad, alguien que está en la adolescencia. Yo creo que por ahí va la historia de la comisión. Un concierto y reencuentro esperado por el público Cienfueguero. Ese que siempre recibe a Moneda Dura y su líder Nasir y Lugo, con la misma calidez y cariño con la cual corean sus composiciones. Marian Cueto, Groero, Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.